Moreno Tuvo lugar para haberla agarrado y no la agarre por andar vacilando Tuvo lugar para haberla agarrado y no la agarre por andar vacilando Andándome yo paseando por el lugar justo Yo la vi que va pasando y se me fue mi caballito Tuvo lugar para haberla agarrado y no la agarre por andar vacilando Tuvo lugar para haberla agarrado y no la agarre por andar vacilando Ya le llevo la fregona para todo borracho Que le mantengan por bandera y señales todos quitan Yo soy mi güey que levante la mano y la fregona que siga tocando Yo soy mi güey que levante la mano y la fregona que siga tocando Tuvo lugar para haberla agarrado y no la agarre por andar vacilando Tuvo lugar para haberla agarrado y no la agarre por andar vacilando Tuvo lugar para haberla agarrado y no la agarre por andar vacilando Que siga a través de algún dispositivo como no con todo gusto, con todo cariño para todos ustedes Y porque llegamos de la ciudad para rancho Que retombe, que retombe pendiente Yo soy mi güey Algo 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 ¡Ajá! ¡Arriba, Oaxaca! ¡Camba, cachalada! ¡Que retumbe la fregona, que! ¡Adiós, güey! ¡Camba, Paco! ¡Camba, Paco! ¡Camba, Paco! ¡Va a pechar, güey! ¡Aí está la raza! ¡Aí está la raza! ¡Para toda la raza que está conectada! Para todos los amigos, para todos los seguidores, ¡ahí está para todos ustedes! Esperando que este en vivo sea en su total agrado para todos ustedes, para toda la gente de la República Mexicana, Unión Americana y para toda la raza que se la está pasando bien machina esta tarde, Dios. Yo creo que sirve como vacario Para también a la gente que sigue los sagrados alimentos por ahí también viéndonos Con una botanita, con una comida, con todo gusto, pariente Hombre, ¿por qué no dicen con el tequila, con el whisky, con la cerveza? Ah, también para que se le pase, hijo Para que se le pase un gusto Porque llegamos a la ciudad para el rancho ¡Porque aquí! ¡Yéndose ya! ¡Añú, güey! A los queridos hermanos de Oaxaca A la gente de Puebla, Santa Clarita la Bella A los amigos Que ya se conectamos a la gente de Michoacana, Guanajuato, Guadalajara En el étero, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle ¡Yéndose ya! ¡Venga, chavaca, chavaca! A los amigos de la Ciudad de México A los amigos de la Ciudad de México A los amigos de la Ciudad de México Ahora Víctor Caso ¡Que retumbe, poniente! ¡A los amigos del estado de Morelos! ¡La ciudad de la terna postavera! ¡Vámonos, amigos! ¡A los amigos del estado de Morelos! ¡Vámonos, amigos!